Hoy toda la gente Pongase muy abusada Ya nace un zancudo Y ya se pica de volada El genito del dengue Es el hijo del chin-chin Pongase abusado Porque ya está aquí El zancudito loco El zancudito loco Agua que se pica El zancudito loco El zancudito loco El zancudito loco Agua que se pica El zancudito loco Ya llegaste donde estaba Hoy toda la gente Pongase muy abusada Ya llegó un zancudo Y ya se pica de volada El genito del dengue Es el hijo del chin-chin Pongase abusado Porque ya está aquí El zancudito loco El zancudito loco Agua que se pica El zancudito loco El zancudito loco Agua que se pica El zancudito loco Ay, 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 ay Cuando se pica El zancudito loco Gracias por ver el video